Yo creo que es la que estelar, incluso Jesse Rodríguez, en esta función, creo que debería de ser la estelar, porque aquí estamos hablando de un verdadero top, libra por libra, ¿no? La estelar es zenis, ¿no? No tiene tampoco eso sentido, ¿no? Ajá, no, no tiene mucho sentido, o sea, la única diferencia, y es por la que podemos criticar aquí, es el peso. O sea, porque si Jesse Rodríguez fuera un peso welter, estaría casi al lado de Crawford, ¿no? O sea, o de quien te gusta, este, de una superestrella así, grande, ¿no? Pero bueno, lastimosamente se les devalúa muchísimo a las divisiones más chicas, y esta división es de mis favoritas, el peso supermosca, y lo ha sido por años, lo ha sido por años. Es una división legendaria, que nunca se le ha dado la exposición que se merece, y pues viene de ganarle a una leyenda, a un futuro salón de la fama, como lo es este, el gallo Estrada, Jesse Rodríguez, en una super exhibición, la verdad, super, super exhibición. Yo le di mi pronóstico al gallo más por corazón, y sinceramente también porque sentía que tenía alguna oportunidad el gallo Estrada, la veía más como un 50-50. Pero también por lo que había hecho Jesse Rodríguez con oponentes anteriores, Daniel. O sea, porque a Jesse lo hemos visto increíble cuando se tratan de nombres super altos, ¿no? O sea, cuando se tratan de un Carlos Cuadras, cuando se trata de un Sir Rubinsay, y ahora del gallo Estrada, ves a un Jesse, parece que está en otra dimensión, ¿no? O sea, la verdad, parece que se monta a la Matrix y es el elegido, o sea, la verdad. Pero también está la otra parte de Jesse Rodríguez, en la que lo hemos visto con el Giga González, con el Chicharito González, Cristian González. Ah, bueno, también con Sonny Edwards, también se montó a la Matrix, si se montó a la Matrix este Jesse con Sonny Edwards, pero cuando los ves con nombres así, curiosamente también mexicanos, como el Chicharito, como el Giga, los dos González, ves a Jesse sufrir un poco. Ves a Jesse sufrir. Y Pedro Guevara no es un peleador cómodo, es un peleadorazo también. Sinceramente, yo creo que la oportunidad ahí le llegó oportunistamente, diría yo, Daniel, porque se llevó el título del Príncipe Cuadras en una pelea que perdió inicialmente con él, disputando ese interinato del Consejo Mundial de Boxeo allá en Uzbequistán, ¿verdad? En Uzbequistán, que fue un tirazo esa pelea de Pedro Guevara y Carlos Cuadras. Príncipe. Y fue a volver a pelear por ese título, te digo que ahí mis respetos para su manager, para su promotor, que consiguiera nuevamente una oportunidad inmediata a Pedro Guevara por ese título interino, y pues ahora se enfrenta con el último jefe, el final boss de esta división, que ahí ojalá la gente de Chocolatito no se me venga encima, porque Chocolatito yo creo que puede ser el final boss histórico, ¿no? Sí, sí, Miguel. Y ya le ganó también a este Andrew Moloni, a Pedro Guevara, que es su anterior pelea, entonces ya ha peleado con el Príncipe, hace ya algunos ayeres peleó con Kenshiro Teragi, y perdió por decisión, nunca le ha noqueado a Pedro Guevara, tiene bastante experiencia, Miguel, no se dice fácil ahí que haya peleado con este Kenshiro Teragi, con el Príncipe, que ya venció a Moloni, entonces tiene buenos nombres ahí este Pedro Guevara, pero como tú dices, creo que al final va a depender cómo viene Jesse Rodríguez, ¿no? Si es el elegido o si es ahí normal, ¿no? A ver qué pastilla se quiere tomar, ¿no? Si la roja o la azul, ¿no? Sí, si se queda en la Matrix o si se sale, ¿no? Este Jesse Rodríguez, yo creo que depende de eso, la verdad, soy sincero, y no es este, no es como se dice, no es ser payaso, no es ser exagerar lo de Jesse, pero es que sí, o sea, inclusive la versión normal de Jesse es peligrosa, es fuerte, es rápida, este, pero no, cuando se toma la píldora, Daniel, que lo dijo en sentido figurado, no vaya, no vaya a confundirse acá con, con algo ilegal, este, cuando se toma la, la píldora azul, este, si, ah, no, la roja, ¿verdad? Sí, la roja, sí, la roja, perdón, cuando se toma la, la píldora roja, este, está en otro, en otro mundo, entonces, yo me voy a quedar aquí con Jesse Rodríguez, eh, va a ser una pelea muy entretenida, va a ser una pelea muy técnica, Pedro Guevara no es nada fácil, absolutamente nada fácil, eh, aparte de esas peleas, Daniel, tiene un recorrido, pues, bastante importante, es un súper experimentado, cuarenta y seis, siete peleas, eh, cuarenta y dos victorias, cuatro derrotas, sus derrotas, pues, no han sido como con cualquiera, ¿no? O sea, este, perdió con John Riel Casimero, que yo creo que era por esa época en la que, en la que Casimero, este, estaba en la que Casimero, ah, sí, 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 estaba, estaba acá, eh, en el top, y iba subiendo, con Yu Kimura, allá en, en, en Japón, con el mismo, que en Shiro Terai, que tú lo comentas, que es un, eh, un boxeadorazo, ¿no? Es un histórico de esta división, y que ya también subió a la división, y tienen cosas en común, ah, y con el príncipe, o sea, perder con el príncipe no es cualquier cosa, ¿no? Eh, lo conectó, lo tiró el príncipe cuadras, en dos ocasiones, eh, pero se paró, y, y salió con más fuerza, tanto así que al final ya, ya tenía, eh, eh, impulsando al príncipe, ahí, este, eh, para atrás, eh, yo lo estaba llevando un poquito para atrás al príncipe, es una pelea que yo vi ganar claramente al príncipe cuadras, eh, y yo creo que todo esto, se le simula, se le asemeja un poco a la carrera de Jesse Rodríguez, a pesar de que tiene menos, porque los dos vienen del Mini Mosca, ya pelearon en Mosca, y ahora está en Super Mosca, eh, Jesse nunca tuvo ningún título en Mini Mosca, solo lo ha tenido en Mosca y Mini Mosca, pero Pedro Guevara sí, ha tenido títulos en Mini Mosca, en Mosca, y ahora se, 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 eh, viene por otro, otro título en Super Mosca, ¿no? Entonces, eh, va a ser complicada, y yo creo que Jesse no lo debe de menospreciar, porque le puede, le puede pasar lo mismo que con Giga, que con el Chicharito, entonces, yo creo que sí debe de tomarse la píldora roja, eh, Jesse Daniel, porque si no, se le puede ir de las manos la pelea. Sí, Miguel, se le puede complicar, justo como te dices, como con la del, la del Giga, eh, pero yo espero que se tome la, la píldora roja, y puede noquear a Pedro Guevara, si está en, en ese nivel, eh, pero no sé, no sé, Miguel, depende de cómo, cómo venga Jesse, a lo mejor viene más relajado, y, y se le, se llevan a la distancia, se le complica, y, no sé, es que no sé cómo va a venir, la verdad. Que me sorprendió mucho su físico con, con el gallo, porque todo lo que conectaba el gallo, no lo movía, casi, eh, casi no lo movía, entonces, eh, también me sorprendió mucho esa parte física, o, y, pues, bueno, va a estar buena, va a estar buena, yo me voy a quedar con Jesse Rodríguez, pero sí, por la decisión, y va a ser una pelea competitiva, yo creo que Pedro Guevara está en un buen momento, está fuerte, tiene hambre, eh, yo no descarto un offset, pero sí sería un super offset, si, si ganara Pedro Guevara, mi corazón también está con, con el de Sinaloa, con el de Mazatlán, eh, sí, sería un super offset, ¿no? Sí, sería un super offset, pero sí me tengo que quedar con el, con el Final Boss de, del peso super gallo, super mosca, perdón. Sí, yo me voy a quedar también con Jesse, me voy a arriesgar con el knockout, Miguel, eh, pero a ver cómo, a ver cómo sale, a ver si entra la Matrix y, y hace ahí su, su magia, ¿no? Sí, 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 si entra la Matrix, este, pues yo, o sea, en teoría es Neo, ¿no? Ahí está.